¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta edición de Exporte Buenacuato. Hoy estamos aquí con Alfonso Gómez y con Roberto Cárdenas. Estamos planeando echarle mucho sabor a esta edición. Tiene Alfonso con sus coches. Además, y vale la pena decirlo, está a punto de subirse al polvo en este año. Con Lima nos coordenamos campeones. Primero que nos viste campeonato 2018. A festejar aquí con nuestros amigos de la Expo Auto Guanajuato Bicentenario. A celebrar con todas las personas que nos puedan acompañar a este magno evento. ¿Qué opinas, Eduardo? Bueno, primero que nada, mucha suerte, mucho éxito en tu carrera. Ojalá llegues en primer lugar. Y en segunda, estamos preparando una muy buena pista para que tengan una excelente experiencia. Muy familiar para que los niños puedan subirse con un excelente piloto. Uno de los mejores carros del país. Bueno, los esperamos. Estamos trabajando en ello. No podemos decir tantas cosas. Estamos trabajando en ello. Esperamos que vengan este primero y dos de diciembre aquí en Parque Guanajuato Bicentenario. Pues muchas gracias a Turismo Municipal de Silao, al Parque Guanajuato Bicentenario y a la Secretaría de Turismo por todas las facilidades que nos han brindado. Y que nos brindan la confianza, la amistad de los amigos. Y todo esto es por la familia y los automóviles. Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes.